Bueno, una vez más volvemos con el Sindical Radio. En esta editorial me voy a tener que referir a la vergonzosa campaña política que han planteado los distintos partidos, sus candidatos, nosotros con un gran circo al que no le faltan los escándalos de todo tipo, las denuncias de todo tipo y las promesas que estamos acostumbrados a escuchar, pero con la característica de que no tengo en mi memoria personal un registro de una campaña tan bizarra como esta que estamos viendo y donde no se juegan, digamos, la presidencia. Ya observar, escuchar este tipo de campañas genera una preocupación en que hemos bajado la calidad de los políticos y sus propuestas. Subestiman al electorado, subestiman la situación y el gobierno nacional o el gobierno oficialista en general poco contribuyen a que la sociedad esté en una situación mejor, las propuestas que hacen son poco serias, se dice una cosa y se termina haciendo otra, y pasadas las elecciones el panorama que nos espera a todos los ciudadanos que nos espera a todos los ciudadanos. El gobierno vuelve a la fórmula errada, a la fórmula del engaño a los que más necesitan. Se han abierto muchos puestos u ofertas de trabajo en distintos sectores del Estado, en distintos ministerios, pero todo esto apunta a captar a aquellos que van a quedar como en una especie de rehenes de que las elecciones le vayan bien al gobierno por el temor a perder ese trabajo, que en realidad lo van a terminar perdiendo. El Estado debe achicarse, el Estado tiene compromisos con el fondo que no lo está haciendo conocer públicamente, sino que lo está demorando los anuncios, y estos anuncios todos apuntan a que la situación económica en general de los argentinos va a ser peor. Se van a quitar subsidios, subsidios a tarifas de impuestos, se van a quitar subsidios al transporte, con lo cual la situación de la clase media y la clase baja se va a ver complicada. Esto va a repercutir en la economía, ya que una sociedad en su mayoría empobrecida afecta al consumo, y esto va a afectar a los comerciantes, y se va a generar una brecha social considerable. Todo esto va a repercutir en cuestiones sensibles que hoy tienen los ciudadanos, como es la seguridad, y entonces el panorama es malo. Del lado de lo que podría llamarse la oposición, lo que hay es oportunismo. El discurso de Vidal fue un mamarracho. Las propuestas de Vidal parece que subestiman la memoria de los ciudadanos cuando habla de que hay que reducir o de que hay que apuntalar la educación. La ex gobernadora, que fue quien se encargó y permitió que se cerraran hospitales, que se cerraran escuelas, que era la que estaba en contra de que se hicieran nuevas universidades y estaba a favor de que se cierren algunas, por considerar que la universidad no era el ámbito al que podía aspirar cualquier ciudadano de la provincia de Buenos Aires de clase media o baja. Consideraba que era un gasto innecesario. Bueno, esa persona ahora tiene un discurso totalmente contrario. Habla de bajar o de ayudar y permitir que las tarifas sean más accesibles. Justamente ella, que ya habiendo perdido las elecciones, dejó un aumento en las tarifas que después tuvo que anular Axel Kicillof. Entonces, todo lo que uno observa, todo lo que uno escucha es más de lo mismo, pero con el agregado de que cada vez son mayores las mentiras, son más ridículas las propuestas, y como si faltara poco, visualmente uno queda impactado cuando ve conductas como la de Fernando Iglesias, un legislador que ya de por sí capta la atención de los medios por las declaraciones que hace, y no tiene ningún problema ni vergüenza ni de coro, por llamarlo de alguna manera, de rascarse los huevos, porque a ver, es lo que hizo, no voy a usar un eufemismo, delante de cámaras, y mientras la compañera que él tenía al lado, juntos por el cambio, se rascaba la cabeza, como si estuviera siendo atacada por una horda de piojos, y por si faltara poco, la otra compañera de juntos por el cambio, bajándose el barbijo para, con, no encuentro la palabra para definirlo, pero bueno, con todo un acting, bien vistoso, extraerse un moco de la nariz, y con esto, bueno, era algo, entre que el discurso parecía surrealista, todo lo que ha generado estas acciones, estas tres personas, realmente me llevan a pensar que no hay seriedad en nada. En igual línea van los candidatos a concejales por los distintos municipios, donde uno se asombra de que, qué sé yo, personajes como Mazot, siempre jugaron en puestos relevantes, vaya de concejal o de candidato, vamos a ver si ingresa como concejal, descarto que sí, a un municipio como Tigre. O sea, es como bajar de nivel, pero bueno, vaya uno a saber la estrategia política que están teniendo, y qué visión tienen ellos, político-económica, que les interesa que alguien de la talla de Mazot, juegue como concejal en un municipio. Para el lado sur, en Avellaneda, tenemos los candidatos del espanto. O sea, el oficialismo no propone nada nuevo, encabeza la lista de Magdalena Sierra, la mujer, entre comillas, de Jorge Ferraresi, y es una persona, un personaje político que poco ha aportado a la política, más allá de su cara y su sonrisa ensayada, pues ni siquiera tiene una sonrisa espontánea. Y es todo un marketing, o sea, con los años, Magdalena lo único que ha mejorado es en la presencia, en su forma de vestir, su ropa importada, su bronceado cuidado. Digamos que en la estética ha mejorado, en el trabajo político es poco lo que ha podido crecer. Es una mujer que tiene muchas limitaciones, incluso al momento de poder tener un discurso que no sea guionado. Y es lo que hay, segundo en la lista, un personaje viejo de la política, José Alesi, al cual le he dedicado una editorial en el día de la fecha, a raíz de las declaraciones que hace, porque la verdad que personajes como Alesi lo mejor que pueden hacer es quedarse callados, pero bueno, les gusta, tienen la necesidad y la obligación de dar entrevistas o hacer declaraciones. Y claro, cuando hablamos de gente con limitaciones, José Alesi es una persona que tiene muchas limitaciones de toda índole. Limitaciones políticas, limitaciones intelectuales, limitaciones éticas y morales, porque, a ver, es un funcionario que sin haber ocupado cargos relevantes, ha sabido vivir muy bien de la política, ha podido, con sueldos que no son los más altos, tampoco ha tenido sueldos bajos, pero, a ver, sueldos que no permiten que alguien con ese ingreso pueda tener hobbies, como los que tiene él, de criar caballos, sulquis históricos que tienen un valor importante entre quienes les interesa ese tipo de hobby. Obviamente yo no gastaría lo que cuesta un sulqui en algo que no le daría una utilidad. Embarcaciones, algo que hay que aplaudirlo, a todos nos gustaría tener una embarcación para agarrar el río o el mar, y navegar y relajarse, la verdad que en eso hay que aplaudirlo, pero, estuve observando valores, sacando cuentas, y los números no me dan, con lo cual, así como lo mencioné en la editorial escrita para el diario, si alguien escucha esta editorial para el Sindical Radio, que le transmita o le haga escuchar el audio, donde José Gabriel Alesi, te invito a un debate, a un debate que puede ser vía Zoom, para que nos cuentes a todos los ciudadanos, cómo alguien puede cosechar un patrimonio importante viviendo del Estado. También estaría bueno que nos cuentes cómo se hace para tener un cargo jerárquico en el Estado, y que nadie te controle, que hagas lo que quieras. Y bueno, que todo eso no te afecte al momento de salir a hacer una campaña y hablar de otros o de propuestas, cuando volvemos a las limitaciones, otra de las limitaciones que tenés, José Alesi, son limitaciones geográficas. Vos vas de Mitre y las Flores hasta la estación de Huilde, das la vuelta a Manzana, y tu círculo o tu radio de movimiento, de charlas con los vecinos que haces mención, son muy limitadas y acotadas, y Avellaneda es mucho más grande que seis o siete cuadras de la calle y las Flores en Huilde. Incluso Huilde es mucho más grande y pasan muchas cosas negativas. Vos sos defensor adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires, deberías saberlo, tenés la obligación de saberlo, y deberías buscar alguna solución en vez de hacer política barata y hablar de qué lindo que quedó el macetero que pusieron en las flores, que era algo que se reclamaba la puesta en valor. Dejate de joder. La gente quiere seguridad, no podés caminar porque te roban. Sos un chiste. Y a esto sumarle que también estaría bueno que te hagas un compromiso de que esta vez si ganás y si vas al Consejo Deliberante, que es cualquier cosa el Consejo Deliberante de Avellaneda, empezando por Hugo Barrueco, que debería estar investigado por la justicia en varios hechos. Bueno, a ver, vos y varios de los que supuestamente son honorables concejales, deberían dejarse joder de tener a la gente de las oficinas que ustedes le dan un puestito por promesas políticas y le sale muy barato porque los tienen en negro y le dan lo que a ustedes se les canta, empezar a tener a la gente en blanco con dignidad, respetando los derechos y respetando los horarios laborales. Algo que a la fecha vos no lo hiciste, tu compañero o tu co-equiper de años Leiva tampoco lo hizo y bueno, no son los únicos. Digamos que, para ser sinceros, el resto de los concejales están en iguales condiciones. Con lo cual, vuelvo a insistir que de honorable tiene poco el Consejo Deliberante, por lo menos, de Avellaneda que es el que conozco en detalle a sus miembros, ex-miembros y a quienes forman parte del área administrativa que son empleados y no electos. Dicho esto, voy a pedirles que vean bien las propuestas que hagan un uso de la memoria cuando escuchen, lean o vean a los políticos ahora en campaña para no dejarse engañar. esto de la política que todos están reclamando un cambio, que todos ya están un poco cansados de que todos sean lo mismo, solo cambia con un compromiso, con un cambio de actitud de los votantes, porque el cambio de actitud de los políticos no va a surgir, los políticos están detrás de lo mismo que es vivir muy bien del Estado. En esa línea, además de las editoriales y viendo que hay una inacción de parte de los responsables, y cuando hablo de los responsables hablo de quienes encabezan los ejecutivos, los intendentes, gobernadores y presidente de la nación, como hay una inacción en responder o en investigar las incompatibilidades de algunos funcionarios y sus declaraciones juradas, bueno, vamos a tener que dedicarles un poco de tiempo a los muchachos y tendré que salir a la calle e investigar un poco y mostrarles con fotos o con videos o con entrevistas en el lugar cómo viven nuestros funcionarios, cómo viven algunos candidatos y que después cada uno saque sus propias conclusiones. Todo esto pasa, una vez más, hay que reiterarlo, porque hay una justicia cómplice en algunos casos, una justicia corrupta en otros casos y una justicia ineficiente o inoperante en otros casos. Como sea, la Argentina en lo que podríamos definir institucionalidad y república es un combo que es un combo malo, un combo que no le sirve a los ciudadanos y que lamentablemente está muy lejos de producir un cambio. Votemos lo que votemos. Yo hoy 26 de agosto les digo que lo que viene no es bueno porque no hay que mentir. Los medios periodísticos cuando leo las entrevistas que publican por ejemplo tengo que volver a ser referencial de José Alesi dijo una sarta de pavadas en una pseudo entrevista a un medio de Avellaneda y la verdad una entrevista periodística tiene para ser periodística tiene que interrogar interpelar repreguntar al entrevistado buscar llegar a lo más cercano a la verdad porque obviamente no van a decir la verdad pero bueno hay que tratar de acercarse o si no dejar en evidencia que no se quiere llegar a la verdad por parte de ese político entrevistado todo lo contrario pauta mediante los medios se transforman en una especie de cartelera o en pequeñas agencias de publicidad donde el político de turno que es entrevistado dice lo que quiere se llena de mentiras y nadie hace ningún tipo de cuestionamiento o interroga entonces queda al libre albedrío de un supuesto conocimiento total de los ciudadanos de a quién han entrevistado a quién leen todo esto lo menciono porque así como existe responsabilidades políticas en la situación que tenemos económica y social existe también una responsabilidad periodística durante muchos años se escuchó decir que el periodismo era el cuarto poder bueno en la Argentina el periodismo no es el cuarto poder el periodismo en general en la Argentina es una sanguijuela del poder que la sanguijuela no elige a quien le chupa la sangre si es bueno o es malo se alimenta de el huésped de ese momento y poco importa si es bueno o malo y acá está ocurriendo lamentablemente desde hace muchos años algo muy parecido un periodismo que no aporta nada a la sociedad nada ni siquiera entretenimiento así que los saludo los invito a reflexionar como digo siempre acá no se trata de creer o no o que te guste más o menos el periodista que esté informando se trata de informarse uno de escuchar de dudar de investigar informarse y ser cada día un poco mejor gracias gracias gracias